Comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Cataluña era el motor económico de España, pero ya no lo es, ahora es Madrid. ¿Qué es lo que ha ocurrido, fundamentalmente, en la última década? Lo que ha ocurrido lo acabas de explicar tú perfectamente. En Cataluña se ha instaurado un gobierno que se dedica a poner escollos y a estropear las condiciones para atraer inversión y atraer capital y que utiliza, por un lado, el victimismo diciendo que todo es culpa de los demás y, a la vez, el intervencionismo. Es un gobierno que está constantemente hablando de independencia y, sin embargo, lo que no para de hacer es aumentar la dependencia. ¿Y la dependencia por qué? Porque en cualquiera de los escenarios en los que se está manejando va a estar financiado por el resto de España vía los presupuestos del Estado. Pero, sobre todo, yo creo que el gran problema de Cataluña es esa percepción de autonomía para ellos y menos autonomía para los demás. En estas elecciones, desde Salvador Illa a la mayoría de los partidos, no, todos los partidos independentistas, todos exigen más autonomía y más fondos para Cataluña y menos autonomía y menos fondos para Madrid. Entre otras cosas, lo que piden es que se le suban los impuestos a todos los demás, no para reducir los suyos, pensemos por un momento que tienen la más mínima intención de reducir el infierno fiscal que es Cataluña, sino para fastidiar a los demás. La verdad es que la situación es claramente de un gobierno que utiliza una técnica muy típica, por ejemplo, del peronismo, que es la de, uno, el victimismo, y la segunda, la de constantemente ponerle escollos al crecimiento y al empleo y decir que es culpa de los demás. Es decir, que en el fondo todo se reduce a lo que usted, don Daniel, defiende en sus libros, es intervencionismo frente al liberalismo, a lo que se añade la peculiaridad de que en Cataluña no se habla de absolutamente nada, solamente de o independentismo sí o independentismo no. Lo cual es ridículo, porque si lo pensamos incluso desde un punto de vista independentista, el independentismo catalán no tiene absolutamente nada de realmente independentista. El independentismo catalán quiere seguir perteneciendo a la Unión Europea, subcontratando la política monetaria al Banco Central Europeo, quiere que las pensiones de los ciudadanos catalanos las siga pagando el Estado español, quiere que la deuda contraída hasta hoy la asuma el Estado español, en realidad no es independentismo, es más bien un ejercicio de crear una nueva superestructura burocrática, que es de lo que se trata. En realidad, el problema en el debate político, como habéis mencionado en estas elecciones, es que nadie está hablando del infierno fiscal que es Cataluña entre los partidos independentistas o el PSC, que se niega a hablar de ello. Nadie está hablando de otra cosa más que de exigir más fondos al resto de las comunidades autónomas. Y mientras tanto, lo que se sigue sin poner solución es a una política completa y absolutamente extractiva. Las administraciones públicas en Cataluña funcionan de una manera extractiva y confiscatoria, generando esa pérdida constante de empresas y de capital. No es una cuestión de Madrid o de otro sitio, sino simplemente de que se pierde dinamismo económico y ese dinamismo económico redunda en muchos peores ingresos y en una fiscalidad muchísimo más onerosa. Después de que hayamos visto a ilustres apellidos catalanes llenarse los bolsillos con el dinero del contribuyente, ¿no ha quedado ya más que demostrado que eso del Madrid no roba no es más que una patraña para ocultar a los que realmente roban a los catalanes, que son sus propios dirigentes? Bueno, desafortunadamente el victimismo funciona que no tiene absolutamente nada que ver con la racionalidad. El primero es la envidia y el segundo es el detenecer a un supuesto club exclusivo, que es el de ser independentista. El independentismo es un problema en muchos países, pero el único país en donde tenemos un independentismo que es a la vez anti-independencia y anti-autonomía de los demás es en España. Es decir, no tenemos unos señores que se quieren separar, tenemos unos señores que se quieren separar pero que les fastidien a los demás. Tenemos unos señores que no solamente se quieren separar, que no solamente son independentistas, sino que son a la vez imperialistas, no quieren solamente separarse, sino que quieren anexionarse otros territorios del Estado. Entonces, es muy difícil entrar en una dinámica de negociación, como pretende el Partido Socialista de Cataluña, o entrar en una dinámica de diálogo, porque es imposible cuando se está defendiendo una cosa y la contraria a la vez. No puedes estar defendiendo ser completamente independiente y a la vez completamente dependiente. No puedes estar defendiendo que quieres que en Cataluña, entre comillas, como dicen algunos independentistas, sea la Suiza de Europa, cuando lo que estás haciendo es, en realidad, la Argentina de Europa. Porque es que esto es a lo que al final, lo que realmente le importa a los ciudadanos catalanes, y les debería importar, es que con independencia o sin independencia, lo que están creando en su región es un entorno extractivo y confiscatorio. Y, por lo tanto, no es un tema de estar en el territorio español o fuera del territorio español. Si hoy tuviesen a Puigdemont y a su grupo de atláteres gobernando una, entre comillas, república independiente, la fiscalidad confiscatoria y extractiva, no solamente sería igual, sería mayor. ¿Por qué? Porque habrían creado una supereestructura todavía más grande, burocrática, que es, en definitiva, el objetivo de este tipo de ideólogos. Afortunadamente, eso nunca pasará. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Don José Luis.